Primero, hola a todos aquí en Israel. Saludos desde Israel a los lugares donde están. Y primero agradezco al Rabino Daniel. Ya llevamos tiempo atrás de conocernos en México, en Colombia. Estuve en su casa en Barcelona. Me dio incluso un lugar para dormir. Así que estoy muy agradecido por esto. Hoy no puedo llegar a Barcelona. Es difícil, pero estamos aquí reunidos a través de los medios. Primero, también tenemos que decir gracias a Dios, no por traer el coronavirus, sino traer el coronavirus después de traer todo lo que es la media, las redes sociales y todo esto. Porque imagínense estar sin esto y con el corona metido en la casa con la suegra. Es complicado. Entonces, gracias a Dios tenemos esto. De otro lado, con el permiso del Rabino Daniel, como todavía ustedes en América Latina, los que están de América Latina, están todavía al día del holocausto. Quería nada más transmitir tres minutos del resto por las víctimas, los seis millones que fueron asesinados en el holocausto. Que es el único tema que mientras más aprendo de ese tema, menos lo entiendo. Entonces, nada más empezamos con esto y que esta clase sea en memoria del hermano Daniel y también de todos los fallecidos. Y el éxito para todos. Entonces, vamos nada más a empezar con esto y después vamos a comenzar con la clase. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 a Egipto. Dice con Abraham que bajó para vivir ahí en Egipto. Y con el pueblo de Israel los hijos de Chacor también dice Lagur bahárez bánu, llegamos a vivir en esta tierra en Egipto. ¿Por qué? Abraham dice porque hay kikaveda rahav bahárez. Hay un hambre muy fuerte y la ni más palabras dicen los hijos de Israel dice kikaveda rahav bahárez kenán. Después dice Abraham le dice a Sará me van a matar a mí el hombre y te van a dejar a ti vivir. Y es mismo era el decreto del faraón que dijo vamos a matar a los niños y dejando a las mujeres en paz en vida. Después dice Abraham cuando el faraón agarró a la esposa de Abraham, dice que Dios le dio plagas a faraón y también conocemos las 10 plagas en Egipto después. Dice que paró Bayeshaljúotó sacó a Abraham de ahí le mandó le dio regalos y que lo sacó de ahí y lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto le dieron regalos dinero y que salieron de ahí. Hace poco Egipto quería demandar a Israel para devolver todo ese dinero que el pueblo de Israel agarró al salir y el pueblo de Israel respondió en las Naciones Unidas o no sé dónde era dijo ok no hay problema pagamos todo el dinero pero si ustedes están tan de acuerdo que debemos el dinero porque está escrito en la Biblia que agarramos ese dinero está escrito en la Biblia que fuimos esclavos 210 años con ustedes y ustedes no pagaron nada para 600 mil personas esclavos por 210 años ustedes todavía deben mucho los egipcios dijeron que iban a responder y hasta la fecha no respondieron absolutamente nada ok entonces es por este lado dice todo esto y también con Isaac con Jacob vemos algo muy similar idéntico lo que pasa con los patriarcas y después lo que pasa con el pueblo de Israel porque Dios lo hizo entonces el primer motivo aquí hay una enseñanza para apreciar la libertad para apreciar lo que tenemos a veces lo tenemos que sentir la otra opción es decir cuando uno siente por ejemplo lejos de la casa empieza a extrañar ahora tenemos el coronavirus de repente empezamos a apreciar visitar a los papás que son mayores y ahora hay que tener cuidado de repente gente que antes no apreciaron muchas cosas de la vida y así empiezan a apreciar las cosas a veces de no tenerlo en Pesach uno no come pan de repente aprecia el pan aunque podría pasar años sin comer pan pero de repente en Pesach se le antoja pan la dificultad es algo muy importante para conectarnos a veces con las cosas le voy a dar un ejemplo la fiesta más fácil que tenemos es Shavuot de las tres fiestas Shavuot porque es fácil es comer cheesecake es estudiar un poco y esa es la fiesta un día nada más la fiesta más difícil de esas tres es Pesach siete días no comer pan no comer nada de levadura lavar la casa y miles de cosas y comemos esta matzah no sé si todos conocen la matzah es como algo algo muy delgado que le preguntaron a un rabino qué hay que hacer para un enfermo de corona que hay que darle de comer y dijo la matzah le preguntaron si eso es algo de sanidad lo va a sanar es una medicina dijo no es la única cosa que le va a entrar abajo de la puerta porque es algo muy delgado ok pero si hubiéramos salido de Italia tal vez podíamos comer pizza pero salimos de Egipto entonces comemos esa comida de pobres de Egipto y ahora algo interesante en estatística ¿cuánta gente cumple en Shavuot en Israel la gente secular? unos 15 a 18% de Israel ¿cuánta gente cumple en Pesach? 68% por lo menos cumplen y más de 80% no comen Hamez ¿qué quiere decir? las cosas más difíciles más gente lo cumple ahora bien ¿cuál es el día más complicado del calendario hebreo? el Yom Kippur el día del perdón el más complicado y es el día que más cumple la gente quiere decir mientras las cosas más complicadas la gente más lo cumple es increíble en las generaciones pasadas podemos escuchar historias de gente que entregaron la vida para poder cumplir salimos ahora en Israel del día del holocausto hay una historia de gente que no tenía nada y querían cumplir el Pesach dijeron Maror la amargura no nos faltó había mucho pero no teníamos el pan de la libertad y con todo eso entregamos casi la vida para cumplirlo y la gente cuando era muy difícil de cumplir era muy fácil de transmitir por eso se transmitió el judaísmo cuando me dicen si el judaísmo fuera más fácil hubiamos cumplido entonces yo le digo siempre si el judaísmo fuera más fácil no hubiera sido no hubiera quedado como judaísmo el secreto del judaísmo que miles de años todos los imperios del mundo lo querían eliminar lo querían borrar y todavía sigue aquí y ellos no es también por la dificultad cuando me preguntaron cuando me preguntan bueno y cuál es el secreto de Israel son más sabios porque ganaron 24% del premio Nobel cuando son 0.02 de la población mundial yo le respondo uno de los secretos principales que ya no es secreto porque lo estoy diciendo aquí en Zoom es el síndrome del pueblo perseguido tanto lo persiguieron por todos lados tenía que inventar de todo llegaron a Israel y no había nada y tenían que hacer todo de cero todo esto le desarrolla a uno y le da mucho más de lo que piensa un ejemplo mucho más fácil para que me entiendan ustedes tienen lo que tienen hijos ¿aman a los hijos? la respuesta sí, claro hijos amamos suegra es otro problema pero hijos sí amamos le voy a preguntar algo cuando nace un hijo nosotros él empieza a llorar empieza a gritar hacer problemas no trabaja nunca dice gracias hace todas las cosas no nos deja dormir y mientras más pasan los días más queremos a los hijos más amamos a los hijos ¿por qué? porque la dificultad nos conecta la dificultad nos da y nos trae amor y esa es una de las cosas más grandes la dificultad y todo esto me dijo este sobreviviente del holocausto me dijo mira cuando decir que hay mucha gente mala da excusas a veces para no hacer cosas buenas nosotros tenemos que mirar para adelante y ver cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer cada vez mejor y cómo podemos transformar esa oscuridad como ustedes saben hay un concepto en pozo cuántico cuando entra una partícula ahí se pierde pero se transforma en luz entonces la dificultad de la oscuridad viene y trae mucho más la luz y más de todo trae también esperanza este mensaje que incluso gente que estaban en Egipto esclavos lograron salir hablar con Dios escuchar la palabra de Dios y entrar a la tierra prometida eso nos da esperanza lo mismo lo mismo lo mismo de Egipto y eso lo vamos a ver al final pasó también con nosotros en la generación pasada no con nosotros con nosotros pero en esa generación que entraron a Israel establecieron el estado de Israel bueno segundo motivo por qué entramos a Egipto Egipto no es nada más un suceso histórico qué bonito que por eso entramos a Israel qué pasó aquí señor lo que está molestando busca una reunión donde hay cinco mil personas no una reunión pequeña porque no vale la pena hacer tanto esfuerzo de molestar a poca gente y muy lindas personas así que muchas gracias no sé quién está molestando pero como es una clase de Egipto tal vez llegaron los egipcios para escuchar qué pasa aquí pero quién sabe yo no sé no lo publiqué en Egipto pero yo no sé bueno seguimos el segundo Egipto no era algo que pasó en la historia y tenemos que recordarlo para que sepan que Egipto es el motivo básico de casi todos los preceptos en la Torah si estás hablando de no comer cerdo no comer esto y si estás hablando de no poner ropa que es lino y lana y si estás lo que estás a donde vas a hacer Kiddush en Shabbat recuerdas a Egipto poner chichi recuerdas a Egipto casi todo lo que hacemos está alrededor de Egipto ¿por qué? el judaísmo está construido como antítesis en contra del pensamiento y de la ideología egipcia ¿por qué? la ideología egipcia si ustedes leen un poco de lo que encontraron en Egipto yo mismo lo vi cuando estuve en Egipto parte de esto había una riqueza tremenda de los reyes que tenían ahí unos templos de oro lo que el segundo Ramsés si ustedes ven todo era de oro bañable era increíblemente una riqueza que no se ve cuando la población la mayoría estamos hablando de 96% de la población egipcia de hace 3.000 4.000 años eran extremadamente pobres esto es un capitalismo antiguo extremo pero de lo peor que existe y el judaísmo sale en contra de eso el judaísmo sale en contra no del capitalismo y tampoco del comunismo el judaísmo llega para darnos un camino de equilibrio entre esos dos sistemas ni esto ni esto ¿por qué? el capitalismo también llega a responder un problema un problema llega a recibir estamos hablando para responder al problema del comunismo o cuando estaban queriendo de alguna manera con lógicas cuando uno lee el libro de Karl Marx entonces de repente encuentra una lógica ahí de que todos tengan de alguna manera unas oportunidades y el mismo dinero y de alguna manera podemos llegar hasta pensar del socialismo tiene una idea muy linda pero mata la motivación de la gente a trabajar por eso todos esos países comunistas fracasaron entonces el capitalismo llega a responder a esto pero de esto nos trae un problema nuevo la gente se vuelven adictos al trabajo esclavizados eso era la esclavitud en Egipto no era como ustedes pueden imaginar que los esclavos viejos era adicción al trabajo por eso 80% del pueblo de Israel no salieron de Egipto y casi los 100% no querían salir de Egipto ¿por qué? porque estaban adictos y se volvieron como parte de los egipcios adictos al capitalismo egipcio extremo antiguo el judaísmo llega para ofrecer un camino en medio de un lado puedes ser rico puedes trabajar ganar dinero y tener lo que quieras pero de otro lado no puedes olvidar a la viuda al huérfano al extranjero al esclavo a lo que está ahí a lo que está rechazado no puedes olvidar al año sabático que hay que dejar de trabajar no puedes olvidar al día sábado que hay que dejar de trabajar no puedes olvidar a diferentes cosas que hay que dar al diezmo a esto al otro hay un sistema de equilibrio entre las cosas y eso es lo que la Torah la Biblia el judaísmo nos quiere enseñar a través de Egipto de alguna manera Egipto representa una ideología una ideología de capitalismo extremo cuando el judaísmo dice un equilibrio tener de alguna manera las dos formas ser rico trabajar pasear tener dinero pero no olvidar a todo lo demás y esa es una de las partes más importantes que tenemos que entender esto es el pueblo de Israel estaban en Egipto sintieron en su propia carne que es ser pobre que es ser rechazado y esto lo que tenían que de alguna manera pasar a las otras generaciones el tercer tema por qué entramos a Egipto Egipto si ustedes se notan lo que pasó en Egipto pasan estamos hablando de temas relevantes hasta el día de hoy esclavitud y libertad política y fuerza estado y libertad el respeto al humano responsabilidad y esperanza esos temas estamos hablando de la historia de Egipto esos son los mismos temas que hoy el mundo sigue discutiendo el mismo tema tal vez no como esclavo que ustedes pueden pensar de que tenían que trabajar 30 años en algún campo en algún lugar tal vez eso casi no existe hoy en día pero todavía existe tipos de esclavitud que tenemos que mejorar el mundo y todos los sistemas que se discutieron en Egipto siguen discutiendo el día de hoy son temas relevantes y Egipto representa todo esto entonces para construir un mundo le voy a explicar algo si yo voy a hablar con gente por ejemplo que estaban en problemas y yo le voy a hablar hay un tipo en Israel que vive en un edificio en el piso 40 tiene todo el dinero del mundo y le dice a la gente señores no todo el mundo es dinero tranquilos no vayan a hacer tanto ruido por ganar más dinero o menos dinero este tipo no puede hablar de su lugar a la gente pobre y decirle consejos la gente cuando quieres influir tienes que llegar del mismo lugar como hablar en la misma altura a la persona que estás hablando así puedes influir el pueblo de Israel después de Egipto puede hablar de estos temas después de sentir y ser parte de esto puede transmitir esto mejor el pueblo de Israel sentió que es estar rechazado y esto nos lleva al cuarto motivo Dios quiere enseñarle a todo el mundo a través de Egipto un mensaje para todos para cualquier religión cualquier persona en cualquier lugar para mí es uno de los mensajes más fuertes que existe y ese tal vez le va a aclarar el tema del pueblo elegido porque preguntan una vez estuve en El Salvador y había uno que me besó el saco y me dijo uh sos el pueblo elegido entonces yo le besé también su camisa y le dije sos también el pueblo elegido me dijo pero yo no soy judío le dije por eso me dijo como así le dije si estás aquí que es porque te caíste del cielo sin que nadie se dio cuenta o que alguien te puso aquí ah si alguien te puso aquí es para un propósito si es para un propósito sos elegido para hacer algo ahora vamos a investigar que pero sos elegido entonces todo el mundo son elegidos no hay ninguno aquí que no es elegido y no importa a qué religión pertenece y de dónde llego todos son elegidos por Dios para estar aquí y aquí había al principio a David Vigio que tenía cumpleaños y algunos tal vez más y el cumpleaños es el día que Dios decidió que el mundo no puede seguir sin ti y esa es verdad entonces ¿qué es el pueblo elegido cuando hablan del pueblo de Israel? vamos a ver en la Biblia ¿quién hizo esa pregunta al principio? Abraham Dios le dice que su pueblo va a ser elegido y Abraham le pregunta ¿y cómo voy a saber? entonces Dios le contesta tranquilo papito lindo vas a saber porque tu pueblo va a estar esclavizado 400 años ¿y esto qué? aquí está el pueblo elegido no es elegido para ser superior el pueblo elegido es elegido para pasar un mensaje específico al mundo escuchen todos Dios no olvida incluso al esclavo los egipcios construyeron pirámides muy grandes a mí me dijeron que los judíos construyeron esto pero no es verdad aunque tiene lógica que le gusta trabajar cada día menos como es la pirámide pero en realidad era la construcción egipcia de antes y ellos construyeron esto los griegos construyeron sus cosas grandes arquitectura edificios porque dijeron Dios es grande se conecta con la gente grande y Dios a través del pueblo de Israel en Egipto nos transmite otro mensaje señores yo me conecto también con los pequeños y no olvido de nadie incluso del último esclavo de Egipto porque los saqué al pueblo de Israel los saqué de Egipto no porque eran más sabios más grandes más justos o más bonitos no en ese momento eran idólatras también dice que el pueblo de Israel en Egipto eran idólatras ni hicieron la circuncisión no hicieron nada no cumplieron ni cumpleaños no hicieron nada entonces ¿por qué los sacó? los sacó porque eran rechazados los sacó porque eran minoría los sacó porque eran pequeños los sacó porque eran muy alejados y a través de eso nos enseña a todo el mundo nunca puedes desesperarte nunca puedes olvidar de Dios y miren bien no sé si ustedes conocen el último libro de Freud el último discurso de Moisés él habla ahí sobre Moisés y él dice que Moisés era una copia idéntica de las mitologías pasadas de Edipo de Paris de Horus y de otros imágenes de la mitología que salieron de una familia que lo encontró un pobre pero en realidad eran de una familia rica pero lo metieron en el agua como exactamente otras mitologías y lo sacaron de ahí para mí es totalmente al revés Moisés es lo contrario la parte opuesta de todas esas mitologías ¿por qué? porque en esas mitologías ellos nacen en una familia rica lo encuentra un pobre pero dice que en realidad llega de una familia rica ¿por qué dicen esto? para justificar su origen ah pero su papá era pobre no, no, no su papá verdadero era un rico pero pasó esto, esto y esto con Moisés es al revés dice que lo encontró un rico es decir la hija del faraón lo encontró pero nos dice no, no, no él no fue de ese origen de sangre azul él fue hijo de esclavos es totalmente opuesto Moshe Moisés en egipcio se dice Mesés Mesés es niño niño cualquiera Ramsés es el niño de Dios de alguna manera el niño de Dios que es el rey en este momento el Ramsés el segundo contra Mesés contra Moisés el niño desconocido que lo encontraron en algún lugar Ramsés el segundo nos dejó pirámides y cosas grandes Mesés Moisés no dejó ni tumba no sabemos dónde está enterrado es totalmente otra cosa el pueblo de Israel no tenía tierra durante miles de años y había países que tenían tierras grandes como todo el mundo y ellos no están y el pueblo que no tenía tierra sí está eso es uno de los mensajes más fuertes de Egipto este mensaje nos enseña señor no importa si sos el rey del mundo si no haces las cosas correctas no vas a conectarse con Dios y no importa si sos el niño más desconocido del mundo si vas a hacer las cosas correctas vas a ser el más fiel de Dios eso nos da el término que es elegido para enseñar este mensaje al mundo y decirle señores nosotros llegamos de la nada el pueblo de Israel no dice somos sangre azul llegamos de una cosa muy increíble no 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 señores mundo nosotros llegamos del peor lugar del mundo nosotros llegamos de un pueblo de esclavos un pueblo rechazado un pueblo de minoría pero podemos salir adelante y si nosotros podemos ustedes también ese es el mensaje ese es el mensaje más fuerte que queremos enseñar que queremos transmitir que debemos transmitir que no importa si vas a tener un edificio muy grande los imperios que tenían territorio se desaparecieron porque saben por qué Einstein dijo que cada cosa que tenía tiene materia tiene tiempo es una de las dimensiones cuando dependes de algo material de un territorio de un edificio se va a acabar se va a terminar como los romanos los griegos los babilones los egipcios se va a acabar pero si dependes de la palabra de la transición de las generaciones a generaciones no de una tumba de Moisés porque ese no lo tenemos tenemos las palabras de Moisés eso lo que sigue hasta el día de hoy eso es lo que está vivo hace poco leí la historia otra vez de Rabí Haninab en Teradion era un rabino de la época del segundo templo cuando llegan y lo matan después de la destrucción del segundo templo llega ahí el gobierno romano y lo mata de una forma muy trágica agarra un libro de Torah un libro de la Biblia de la escritura y lo enrollan con esto le ponen unas esponjas con agua para que no se muera rápido y lo empiezan a quemar con el libro más sagrado lo empiezan a quemar y la hija de él lo ve con los alumnos y le dice ¿cómo es que está sufriendo tanto? ¿qué está pasando? y que él contesta él dice no están equivocados yo no veo aquí un libro de Torah quemándose yo veo pergaminos materiales quemándose más que las letras están volando en el aire estoy volando ellos tal vez están quemando mi cuerpo pero mi alma no mi espíritu no mi tradición lo que va a pasar y hoy le estoy hablando de eso después de dos mil años y todavía sigue es decir cuando estamos hablando de palabra de algo espiritual nunca acaba nunca termina y esto lo que Dios le contesta a Abraham al pueblo elegido tu pueblo va a ser elegido aunque lo van a esclavizar aunque lo van a hacer mal lo van a maltratar lo van a perseguir siempre va a salir adelante porque no depende de algo material y esto es un mensaje para todo el mundo no nada más para los judíos el punto número 5 ¿por qué entramos a Egipto? parte de esto es para enseñarle a nosotros a todos cómo evolucionar con la ética la ética no llegó de un segundo al otro la ética llegó a través a través de procesos la ética está basada con procesos porque en la biblia nunca se anuló la esclavitud nunca se anuló los sacrificios está hablando de esas cosas y mucha gente me pregunta ¿qué onda con ustedes? ¿qué? ¿dónde está la ética en la biblia? no parece un libro ético un libro que habla de sacrificios de esclavos de todo eso ¿dónde está la ética? no le respondo sí es verdad la ética es algo que no es absoluto es algo que hay que desarrollarlo y cada vez se desarrolla más en un mundo de hace 4000 años todas las mitologías sacrificaron a humanos como algo normal uno sacrificaba a su hijo era una de las idolatrías que se llamaba molej y sacrificaban a los hijos como algo normal como sin pensar que es algo malo ¿dónde estaba la ética? no estaba pero para agarrar un mundo así a llevarlo a ser un mundo ético no es un segundo al otro ahí se requiere un proceso Egipto se simboliza uno de los procesos como el mundo puede evolucionar cuando estamos hablando de Abraham que Dios le dice mata a tu hijo ese era algo normal ese no era el sacrificio el mensaje del mundo no era sacrificar a tu hijo el mensaje era lo siguiente no lo hagas no lo sacrifiques no quiero que mates en nombre de la religión yo no quiero que mueras en nombre de mi religión quiero que vivas y que transmites vida esto es una de la transición para llegar a algo pero si yo le quito a un fumador su cigarrillo se va a engordar porque tiene que meter algo en la boca hay que tener una alternativa entonces Dios le dice ¿sabe qué? agárrate al animal y sacrificalo no era lo ideal el profeta dice no para esto lo hice era para llegar a los sacrificios como dice el profeta en los labios pero para llegar a las oraciones personales de cada uno había que pasar un proceso largo porque el mundo no puede cambiarse en un segundo el mundo tiene que necesitar procesos como Dios creó el mundo en seis días y no en un instante como el sol como el niño nace y empieza a caminar y todo eso todo el mundo funciona a través de procesos y eso es lo que tenemos que saber cómo hacerlo si queremos hacerlo de un solo segundo miren la generación del diluvio era una libertad pero sin orden Egipto era un lugar de mucho orden pero sin libertad ¿podemos retener libertad y orden a la vez? sí con las leyes que recibieron en la Biblia que fueron la base de la ética no era la ética como expliqué en alguna clase pasada era la base de entender cómo desarrollar e influir la ética a través de procesos el pueblo de Israel tenía que aceptar las leyes no era una obligación divina era una aceptación de ellos ¿por qué? porque llegó en procesos y eso lo que le dije en una vez le dije que había cuatro revoluciones en el mundo 1642 en Inglaterra 1776 en Estados Unidos resultaron muy bien esos dos los otros dos resultaron mal en 1789 en Francia y en 1917 en Rusia se resultó mal ¿por qué había diferencia? porque los dos primeros se basaron en conceptos bíblicos de evolución de la ética y los otros dos en Rusia y Francia en Jacques Russo en Karl Marx en conceptos filosóficos comunismo emancipación cosas muy lindas lógicas pero querían cambiar el mundo en un segundo y eso genera reacción y eso genera matanzas y eso genera problemas el mundo tiene que trabajar a través de procesos y Egipto nos enseña cómo salir de la esclavitud también no en un segundo el mundo que todos tenían esclavos no lo vas a decir a la gente no tengan esclavos no funciona nadie va a hacer caso tienes que la gente que acepten lo que dices y no lo puedes obligar incluso Dios no quería obligar a su pueblo quería que ellos acepten para que ellos acepten tenía que pasar un proceso largo y hasta hoy seguimos evolucionando en eso yo creo personalmente que en 80 años o 100 años no me agarran por la palabra yo digo 100 años porque en 100 años no voy a estar y nadie me puede quejar pero en 100 años nadie va a comer carne animal vamos a tener todo artificial y mucho mejor y mucho más sano mucho más barato y mucho más bonito todo va a ser mejor porque ahora así comemos todavía algunos lo sienten bien algunos lo sienten mal pero va a llegar un momento que no vamos a entender cómo comimos animales el mundo va a seguir evolucionando y eso es parte de la esperanza del mundo el punto número 6 porque salimos de Egipto es también para aprender lo que es Tikkun Olam no aceptar ser esclavo Egipto era un lugar que uno entra y nadie sale y no salimos es decir todo se puede cambiar como ya expliqué en la clase de Tikkun Olam tenemos que ser Moisés y no Noé pelear y no aceptar el diluvio ahí tenemos que tener significado que Dios cree en nosotros y por eso podemos cambiar el mundo ayudar a los pobres eliminar la pobreza el hambre los problemas eliminar la oscuridad y unir al mundo a través de algo que no tiene discusión que es un propósito que tenemos todos en común tener a este mundo mejor en contra de antisemitismo y también flor de Israel no se habla sino se hace eso es muy importante porque uno puede decir ¿dónde estaba Dios en el holocausto en Egipto? esa pregunta no la puedo responder no no tengo no tengo respuestas no soy Dios y no tengo respuestas ¿dónde estaba él? no sé hay que buscar ¿dónde estaba? hay que ver pero tengo la segunda pregunta ¿dónde estaba el humano? y a eso si tengo respuesta tengo varias respuestas yo escribí en mi página en Facebook un artículo hoy agarrando cuatro puntos nada más de esperanza conocí en Guatemala un cura católico un cura católico se llamaba de Francia se llama todavía Patrick Delbois él toda su vida más de 20 años en los últimos 20 años ha dedicado a una investigación del holocausto por balas que mataron a más de un millón de judíos en la ex unión soviética por balas y él dedicó toda su vida a esto construyó museos yo inauguré con él un museo en Guatemala uno en Xela en Los Ángeles él hizo tanto trabajo tanto dinero todo invirtió en eso yo le pregunté ¿por qué? y él me contestó que él estaba en Europa y él escuchó a Dios haciendo la pregunta que le hizo a Caín ¿dónde está tu hermano? los sangres de él se están gritando ¿dónde está? y él me dijo ya no podía escuchar algo más escuché todo el tiempo eso y quería responder ¿dónde está mi hermano? ¿dónde está mi hermano judío? ¿dónde estoy yo? ¿dónde están? ¿y dónde vamos a estar? y a raíz de eso él empezó a trabajar y construyó el museo para transmitir hasta hoy a miles decenas de miles de personas que llegaron a visitar el museo a través de eso esa persona me da esperanza de dónde está el humano me da esperanza también y estoy seguro que Dios está con él en El Salvador había el cónsul que salvó castellanos yo conocí a su hija que llegó a dar el testimonio en la sinagoga él salvó a más de 40 mil judíos arriesgando su puesto y al final lo perdió para salvar judíos y había más ustedes conocen a Oscar Schindler y a todos ellos es decir podemos cambiar el mundo hay maldad en el mundo pero también lo podemos cambiar y esto simboliza Egipto vamos a entrar a Egipto para poder salir y para decirle al mundo incluso de Egipto pueden salir porque Egipto representa en hebreo limitaciones tienen limitación puede salir de eso no piensas que no puede salir séptimo motivo por qué entramos a Egipto para influir y romper el poloteísmo y de alguna manera afirmar el monoteísmo ok que es una de las explicaciones interesantes que escuché de una persona que él investigó que las 10 plagas están comparadas con los 10 dioses principales de Egipto en aquella época los egipcios tenían un dior que era el Nilo tenían una cara como la rana y hasta el final el primogénito el primogénito era parte de la fuerza incluso el faraón era primogénito las 10 plagas llegaron a romper uno tras el otro los dioses de Egipto y volverse un mundo monoteísta porque un mundo monoteísta es mejor para nosotros porque un mundo monoteísta también de alguna manera rompe la jerarquía en el cielo hay nada más uno entonces tampoco debe haber una jerarquía aquí en este mundo todos llegamos del mismo humano hay una comparación y eso es lo que tenemos que saber de alguna manera este concepto es más filosófico y hay que profundizar bastante pero da mucho a un mundo con menos jerarquía y un mundo mejor a través de ese concepto punto número 8 ¿por qué entramos a Egipto? para simbolizar y sentir todos los días como dice el Talmud es la única cosa que uno debe sentir todos los días como que se fuera saliendo de Egipto para escuchen bien para saber vivir este mundo para saber vivir el presente los egipcios vivieron en el mundo de las almas el mundo del mundo venidero ellos tenían todo el tiempo la preocupación los pirámides por ejemplo en Egipto no son como las pirámides en América Latina por ejemplo de los aztecas o mayas no hay una diferencia muy grande y son al revés las pirámides que hay en México o en Palenque o en Guatemala en Tikal o todos esos lugares eran para sacrificar humanos encima de ellos por eso hay unos más pequeños más grandes encima de ellos los pirámides de Egipto es al revés es para guardar el cadáver del rey y es encima del cadáver de alguna manera todo lo que hicieron era para ¿cómo se llamaba? embalsamaban los cuerpos ellos vivieron el futuro y el pueblo de Israel ustedes saben que en la Biblia no aparece ni una palabra sobre el mundo venidero ni sobre lo que va a pasar es decir hay profecías pero no habla de todo eso del mundo de almas es más desarrollado después pero no habla ahí no porque no existe sino porque te quieren transmitir el mensaje Señor deja de vivir esto viva el presente viva lo que está pasando aquí disfruta de lo que tienes aquí no nada más de lo que puedes tener hay gente que todo el tiempo están esperando a mejorar la vida uno dice cuando es niño hay una canción de eso de un señor mayor que dice en hebreo dice que él está haciendo el resumen de su vida así se llama la canción que él está haciendo y dice así voy a empezar cuando nací ah no me acuerdo nada de esa época bueno seguimos cuando era niño no hay nada interesante como todos los niños cuando era joven y había amores y novia así esto había problemas me rompieron el corazón no sé qué esto loco mejor cuando me casé y iba a ser feliz ok empiezo ah no era tan felicidad Diego la suegra aquí esto loco no problemas por todos lados mejor cuando llegaron los hijos uh problemas también esto cuando ellos se casaron y así dice que encontraron el viejito en la mañana muerto encima de un papel en blanco que arriba estaba escrito ese es el resumen de mi vida para hacer resumen de la vida hay que despertar temprano y pensar presente si uno piensa demasiado futuro nunca va a llegar había un filósofo que dijo que hoy en día la libertad está hablando en hebreo desde la salida de Egipto la libertad correcta es hacer las cosas hoy estás libre para hacer mañana todavía no lo tienes entonces tu libertad existe nada más en el presente el punto número 10 antes del punto número 10 podemos preguntar si en realidad somos libres porque hay unas investigaciones que hicieron en Stanford que la mente tiene conocimiento sabemos es decir el cerebro sabe hasta 7 segundos antes que tomamos una decisión que íbamos a tomar sí o no es decir nosotros actuamos de acuerdo a genética que tenemos al ambiente y a miles de intereses que ya tienen o impulsos o lo que sea entonces en realidad somos libres o no y la respuesta es no 100% actuamos mucho por impulsos y por miles de cosas más que tenemos alrededor entonces ¿cómo podemos ser libres? Egipto nos muestra esto para ser libres hay que adquirir costumbres con tiempo y esto al final te van a facilitar tomar una decisión después cuando uno ahora come chocolate a veces no es porque en realidad él decidió comer chocolate porque él sabe que le va a hacer dolor de estómago y no sé otras cosas o uno que va a fumar un cigarrillo sabe que le va a hacer daño pero lo está haciendo porque ya lo decidieron antes que él tomó la decisión su cerebro porque ya es adicto a esto eso es Egipto adicción salir de esto ser libre no es tan fácil salir de Egipto tal vez es fácil pero sacar a Egipto de nosotros es lo más difícil que existe y a veces eso nos da mucho mucho trabajo pero lo podemos porque si ellos salieron nosotros también podemos el último punto antes de abrir a preguntas por qué entramos a Egipto para simbolizar ustedes recuerdan cómo comencé la clase antes que empezaron los problemas aquí comencé la clase con Abraham que Egipto no empezó en el pueblo de Israel Egipto empezó con Abraham con las mismas cosas que sucedieron a su pueblo pero le pasaron a él antes porque Abraham representa a toda la humanidad Abraham es el papá de las naciones para decirnos Egipto es un mensaje para todas las naciones empezamos con Abraham ustedes saben cuándo terminó Egipto no en el año 2448 del calendario hebreo no Egipto termina sigue terminando hoy cuando regresamos a Israel después del holocausto se cumplió la profecía de Ezequiel y Ezequiel en hebreo de los huesos secos que él ve un lugar un valle con huesos totalmente secos y él dice eso que es y Dios le muestra cómo entra el espíritu y todos empiezan a revivir esto no pasó en el tiempo del profeta eso pasó en el tiempo del holocausto cuando pensaron que eliminaron al pueblo de Israel se levantaron de las cenizas y empezaron a construir juntos el estado de Israel como dice así exacto como los días de tu salida de Egipto te voy a mostrar milagros y como dice el profeta dice ya llegarán días que ya no van a decir el Dios que nos sacó de Egipto sino van a decir el Dios que nos sacó de los países y que de todos los países de la diáspora que nos sacó y nos trajo a Israel esto el retorno a Israel simboliza la salida de Egipto moderna y con todos los mensajes que hablamos siguen relevantes con esa salida de Egipto entramos a Egipto para salir es verdad pero entramos a Egipto para transmitir que incluso la piedra que rechazaron los constructores podía ser y convertir y transformar la piedra angular del templo del mundo y de todo lo que tenemos hoy no importa a donde entras no importa a donde te caíste no importa hasta a donde te alejaste lo importante que sepas que siempre puedes regresar que siempre puedes salir y que no hay excusas porque si el pueblo esclavo después de 210 años salieron de Egipto entonces tú también puedes salir de tu cuarentena de tu corona de tus problemas de todo lo que hay alrededor hay esperanza vamos a salir vamos a tener un mundo mejor vamos a tener un mundo más unido vamos a tener un mundo con mucho más cosas porque si podemos hacerlo y eso lo que tiene y por eso exige el judaísmo que el el Egipto tiene que ser presente todos los días en la mente ¿por qué? porque da mensajes relevantes todos los días todos esos días mensajes que tal vez lo voy a resumir rápidamente para abrirlo a las preguntas ¿ok? primero motivo vimos que incluso los patriarcas bajaron a Egipto para también valorar apreciar y conectar con lo que tenemos la dificultad nos conecta nos da valor y nos da la fuerza de apreciar todos los días lo que tenemos no como una persona que nació en riqueza y todo sino una persona que nació pobre sabe apreciar mucho más lo que tiene después de la oscuridad el pueblo perseguido logra desarrollarse gracias a todo esto Egipto segundo motivo es el motivo número uno de todos los preceptos que hay porque es en contra del capitalismo extremo de agarrar todo para los ricos y líderes y dejar a todo el pueblo en pobreza extrema el judaísmo es en contra de esto y entramos a Egipto para basarnos en todo esto y de alguna manera tratar de traer la parte opuesta para poder tener un mundo mejor el pueblo que sintió esto puede ser elegido para esto tercer motivo Egipto representa temas relevantes como esclavitud libertad política fuerza estado respeto responsabilidad y esperanza número cuatro Dios no olvida incluso a los esclavos nunca podemos tener pensar que somos rechazados Dios siempre está conectado incluso con el más pequeño y la criatura más pequeña del mundo es el pueblo elegido de transmitir este mensaje no para ser superior sino decir señores mundo llegamos del peor lugar llegamos de un lugar de esclavos de 210 años pero salimos adelante todos pueden salir aquí cinco es la evolución de la ética cómo cambiar y influir cada uno en lo que quiere a través de procesos y eso es lo que vimos también ticuno alarma arreglar el mundo y no aceptar ni ser esclavo no aceptar la maldad y siempre estar tratando de cambiarlo y sentir y entender que Dios cree en nosotros el séptimo motivo era el monoteísmo tener el monoteísmo fuerte para anular la jerarquía en el mundo como Dios es uno hay uno ahí el humano también empezó en uno y no hay más de esto ocho vivir el presente a este mundo y saber cómo salir para adelante nueve que esto no dije que es tal vez lo más importante dije otra cosa y en realidad hay once tal vez como los sefirot que si recuerdan hay once entonces el número nueve era para adquirir cosas para ser libre en verdad y saber que es libertad escuchen bien el número diez es la salida de Egipto moderna que simboliza el día de hoy y el último motivo para mí es el más fuerte Dios exige al pueblo de Israel de alguna manera perdonar a los egipcios escucharon bien perdonar a los egipcios y uno dice ¿por qué voy a perdonar a los egipcios si nos esclavizaron 210 años ¿cómo lo voy a perdonar? ¿saben qué? los egipcios no se merecen perdón pero Dios le dice al pueblo de Israel perdonen para no llevar todo el tiempo la bandera de ser víctimas ustedes tienen que salir para adelante con las fuerzas sentir autoestima y no sentir humillados víctimas todo el tiempo me hicieron me persiguieron me mataron esto el otro todo el tiempo atrás no vas a avanzar a ningún lado una de las cosas que le digo a mis amigos árabes dejen de sentir todo el tiempo atrasados y sentir que todo el mundo quiere en contra de ustedes no pueden salir adelante también ustedes todos pueden salir adelante dejen de sentir todo el tiempo víctima lo que siente víctima al final va a perder nosotros podemos ser pueblo de Israel como dice la Biblia en Egipto compartir esclavitud juntos pero podemos ser el pueblo de Israel que compartimos visión juntos y podemos ser mundo no compartir corona juntos sino compartir esperanza juntos no compartir hambre juntos sino compartir bendiciones y cosas buenas juntos y eso está en nuestras manos eso lo podemos hacer nosotros eso es lo que tenemos que hacer podemos sentir víctimas por mil cosas pero debemos de sentir líderes tenemos que tomar ese liderazgo sentir fuertes que podemos hacer porque si lo podemos es la única forma de salir adelante si los judíos después del holocausto hubieran sentido nada más víctimas nunca hubieran establecido el estado de Israel esto es perdonar no porque queremos perdonar a los egipcios sino queremos sacar de nosotros esa rabia para poder seguir adelante vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir las preguntas las preguntas que las hagan por favor por el chat hacemos las preguntas por el chat que sigan con sus micrófonos cerrados la gente la gente por favor que escriba sus preguntas al chat de manera pública para todos ok bueno aquí dice saludos 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 esa no es pregunta me imagino entonces yo también saludo también shalom a los que están en la mitad del mundo más de todo aquí que es la mitad del grupo entonces aquí también saludos ok la persona que molestó aquí fue a molestar a otros lugares ok son dos dicen aquí como la gana en Egipto trajo más ok todas las preguntas son sobre esta persona al parecer está clarísimo lo que dijiste Rabiosef si entonces podemos entrar y salir de Egipto dice aquí una pregunta tenía entendido que los hebreos estuvieron 400 años en Egipto oh es excelente pregunta excelente pregunta ¿por qué? porque tienes razón y no tienes razón tienes razón que está escrito en la biblia que van a estar 400 años y no tienes razón porque en la cuenta de los años ellos entraron en 2238 del calendario hebreo y salieron en 2448 tenemos día año tras año registrado en la historia y esto 2448 menos 2238 sale 210 años de esclavitud ahora otro secreto en realidad dentro de esos 210 años hay nada más 86 años de esclavitud porque cuando José estaba en Egipto esa cuenta empieza cuando y ahí vamos a clavar hay tres versiones cuánto tiempo estuvimos en Egipto dice al principio 400 años la cuenta da 210 y después de salir de Egipto dice el versículo y el pueblo de Israel estaba 430 años en Egipto entonces 430 400 o 210 la respuesta clara y da también un mensaje 430 es desde que Dios avisó a Abraham en el pacto que le avisó a Abraham que iban a estar esclavizados pasaron 430 años pero todavía no empezó la esclavitud sino Abraham empieza a sufrir un poco que los hijos van a sufrir imagínense si no lo voy a decir a ustedes no lo voy a decir pero si lo voy a decir a la ministra de cultura en Israel dijo hoy que no va a revelar cuál es el secreto la canción que van a cantar en el día de Israel y ahí dijo la palabra y el nombre de la canción entonces no lo voy a complicar con esto pero si no no voy a decir una noticia mala que ustedes van que alguien va a sufrir de algo y todavía no llegó el sufrimiento pero él empieza a sufrir un poco de escuchar que eso va a llegar entonces empieza a contar 430 años desde que Abraham lo escucha por primera vez desde cuando empieza 400 años desde que Isaac nació y bajó después a Egipto pero también él no bajó a Egipto no lo dejaron pero desde que él nace empiezan a contar los 400 años y desde que Jacob baja con los 70 almas empieza la cuenta de 210 años y de que José muere y toda la generación de él y empieza a Faraón a esclavizar empiezan los 86 años quiere decir que hay diferentes formas de contar cuando empieza para mí el mensaje es muy pequeño y muy claro cuando Dios dice 400 años uno me pregunta ¿se puede cambiar o no? le digo tal vez el número 400 no se puede cambiar pero se puede cambiar casi todo el contexto de ese decreto se puede empezar a contar de otra fecha aunque todavía no empezamos a esclavizar quiere decir que Egipto muestra que incluso la palabra de Dios podemos de alguna manera cambiar y mejorar como Dios le dijo a Moisés voy a eliminar al pueblo de Israel y se eliminó ¿no? ¿por qué? porque Moisés peleó de alguna manera Moisés nos enseña incluso que todo se puede cambiar incluso Jonás incluso todas las profecías todo se puede cambiar y lo podemos cambiar y podemos mejorar pero Dios dijo 400 años tranquilos lo podemos contar desde otra fecha para cumplir esos 400 aunque todavía no están esclavizados y nada más empieza Abraham a sufrir porque tal vez desde que Dios le dijo no empezó a sufrir ¿por qué? porque no vio que tiene hijos era muy viejo y todavía no tenía hijos entonces dijo ¿por qué voy a sufrir por mis hijos si todavía no llegaron? no voy a contar los pajaritos antes que nazcan entonces cuando nace Isaac de repente dice las cosas de Dios se cumplen entonces se va a cumplir también Egipto entonces empieza a sufrir entonces Dios le cuenta desde ahí aunque todavía no estaban en Egipto ¿la Biblia relata algo sobre los pirámides? no nada más dije que algunos dijeron que los judíos lo construyeron por el motivo que cada día es trabajar menos pero en realidad eso fue construido muchos años antes de los judíos que llegaron a Egipto hay también un relato interesante algunos investigadores que dicen que el pueblo de Israel tiene que ver con los jixos que estaban en Egipto y los jixos gobernaron Egipto a los nativos y después se volteó eso y se hizo medida por medida entonces de alguna manera también tiene algo interesante en esa cosa pero es otra clase usted ha dicho que Pesaj y un kutu son fiestas difíciles si sigo diciendo eso ok no sé porque son cortos mira Pesaj no es corto te digo que Pesaj es 7 días sabes que es 7 días comer estas cosas delgar eso es un poco complicado y costoso a la vez también ok entonces dice que en hebreo lo llaman legemoni el pan de la pobreza entonces alguien me dijo pan de la pobreza porque después que lo compré me volví pobre porque cuesta mucho ok entonces pero hay muchas restricciones yo mismo limpié la casa aquí en los días antes de Pesaj yo estuve en cuarentena y tenía que limpiar ustedes tenían que ver cómo trabajé aquí duro en la casa como casi como los esclavos en Egipto después salí gracias a Dios estoy aquí con ustedes todos pueden salir de Egipto yo soy el ejemplo ok pero entre paréntesis para que las señoras se pongan contentas o enojadas depende de quién dice que gracias a las señoras salimos de Egipto la mujer en realidad en la Biblia ocupa un lugar muy muy especial todas las cosas interesantes que pasaron es gracias a las mujeres Moisés se salvó gracias a la mujer salimos de Egipto gracias a las mujeres las mujeres no participaron en el becero de oro entramos a Israel gracias a las mujeres la mujer de Tzipora la mujer de Esther la mujer de Esther las mujeres ocupan un lugar muy especial y lo digo con mucho respeto porque en verdad dan como dice el Talmud toda la bendición de la casa llega gracias a la mujer ok no lo digo porque mi esposa está escuchando mi esposa no está aquí se fue a un lugar aquí cerca entonces pero lo digo porque creo en eso en verdad ok que la mujer da mucha bendición y por muchos motivos pero dice que gracias a las mujeres salimos de Egipto ¿por qué? ¿qué tiene que ver? porque Dios dijo 400 años entonces llegaron las mujeres y dijeron Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y Dios dice señoras siempre tienen razón ustedes pero en esta vez no porque dije 400 y apenas pasaron 210 ¿qué puedo hacer? y las mujeres dijeron Dios tranquilo sácalos y nosotros vamos a seguir la esclavitud en la casa ok entonces ok ah perdón perdón no entendí la pregunta bien dice Pesach es más complicado porque es un mes de preparación y una semana ¿sí? y un kippu es un día sí tiene razón en esa pregunta en realidad Pesach por eso es un poco más complicado pero como pesado y un kippu el día está todo el día en ayuno es decir me das a trabajar dos semanas duro pero me das de temer por lo menos está mejor pero un día de ayuno y rezos y juicio y todo lo que te dicen y a veces es muy difícil uno dice tal vez eso nadie lo va a cumplir y de repente casi 100% lo cumplen entonces te dice que de alguna manera ves en la historia que cuando era muy difícil de cumplir era muy fácil de transmitir y de cumplir hoy en día cuando es fácil de cumplir es muy difícil de transmitir le voy a contar una historia que yo personalmente lo investigué con la misma persona que le pasó él él estaba en la en Rusia ahí lo culparon por transmitir judaísmo le dieron unos años en la cárcel y él cuenta que él llegó ahí encontró recordó que era Hanukkah que tenía que prender el candelabro era el segundo día de Hanukkah él agarró dos fósforos y estaba ahí metido y prendiendo eso dijo que ni terminó la bendición y empezó a sentir que se está quemando dijo yo no sé si cumplí el precepto de Hanukkah porque era fósforos unos segundos pero esta luz hasta hoy me acompaña él es el director el presidente del parlamento con Juli Edersen hoy en día ya casi no pero yo mismo le pregunté si esta historia es verídica y me dijo que sí y esta historia le cuenta en cada Hanukkah a todos los niños que él que llegan a visitar el Kneser demuestra que la gente cumplieron las cosas en unos lugares tan difíciles y hoy a veces que tenemos todo para cumplir no lo hacemos ¿por qué? porque es fácil a veces cuando es fácil la gente no lo aprecia tanto como dice que dice aunque Moisés fuera pobre fuera pobre en la casa del faraón entonces también era rico era rico pero se volvió rico pero era de origen pobre mientras las mitologías te dicen al revés que eran pobres pero de origen rico porque lo que marca en el mundo es decir uno dice a veces a veces mi papá mi abuelo era gran rabino mi abuelo no sé qué entonces el origen le da mucho yo llego de la raza de los nazis de la teoría de Hitler y todo esto todo estaba basado en esto y por eso ellos siempre querían justificar en las mitologías por ejemplo de ¿cómo se llama? de Horus o de Saragón que en realidad él estaba en familia pública pero en realidad su origen era muy noble don que es don de origen noble él llega de origen especial y Moisés la Biblia nos trata de decir al revés ¿lo ves en familia rica? no, no, no él llegó de una familia pobre en realidad su origen es pobre para enseñarnos al revés por eso en eso discuto con el libro del fondo ¿si se podría aclarar el motivo de la autoridad libertad esclavitud? bueno la ex de alguna manera la autoridad es decir cuando hay en la generación del diluvio como dije que hay una diferencia entre el diluvio y Egipto en diluvio no había orden cada uno robó de todo dice malar es jamás todo era problema no jamás del terror pero parecido todos eran ladrones por todos lados ok y de alguna manera no había nada de orden ok sin orden y por eso mataron uno al otro y había libertad ahora en Egipto trataron de poner esclavitud limitar la libertad pero había mucho orden ok Egipto era para lo que sabe en la historia era uno de tal vez el país que más anotó y más orden tiene en su historia en hasta el último detalle Egipto era uno de los lugares más ordenados para mí siempre me lleva el nazismo con los egipcios en muchos puntos que es otro tipo de clase que podemos dar pero hay muchos puntos de similitud entre esos dos entonces la pregunta es ¿podemos tener orden y libertad a la vez? hay un ejemplo de un lugar donde hay orden y libertad es decir no hay un dictador y hay orden sin policía encima y hay orden y hay también libertad a veces se contradicen hay algunos filósofos incluso David Jung cuando dijo que hay valores que no pueden vivir juntos por ejemplo verdad verdad es un valor ok hay que decir la verdad y paz no pueden vivir juntos porque si vamos a hablar nada más con la verdad llega alguien y me dice mira y el saco que compré que tal es y yo le digo la verdad muy feo yo no sé por qué lo compras porque digo la verdad en un día se destruye el mundo con la verdad si todos van a decir nada más la verdad imagínense primero las suegas desaparecen de nuevo y todos los problemas entre hombre y mujer y todos los problemas entre personas y negocio nadie va a hacer casi negocio cada uno cambia un poco aquí cambia un poco allá la verdad a veces molesta es decir de alguna manera al paz a lo que es paz pueden vivir paz y y verdad juntos es una pregunta muy difícil no es tan fácil yo pensé que es muy fácil claro claro hay que ser verdad y hay que tener paz es muy fácil de decirlo pero piénsenlo mucho cuando uno dice la verdad y nada más la verdad es complicado es una amenaza a paz que hay que hacer es otra pregunta pero piénsenlo dice el Talmud en una de las cosas que dice el Talmud ¿qué pasa si llegan los novios? y el novio te pregunta y mi novia y esto y es la cara de Kishab B'A' oye ¿qué le vas a decir? dice el Talmud tienes que decir que es muy bonito le tienes que dar el compromiso y por qué es una mentira no importa no siempre tienes que decir la verdad oh ¿cómo? son mentirosos que ven le voy a decir algo que tal vez algunos saben pero para mí sigue siendo fuerte todos los tiempos que lo escucho cuando en la Biblia Sará le dice a Dios que ¿cómo va a tener hijos si su marido es viejo? cuando Dios le cuenta eso a Abraham lo cambia no le dice eso le dice que Sará me dijo que cómo voy a tener hijos si yo soy vieja pero ella no dijo eso ella dijo que Abraham es viejo Dios cambió para hacer paz es muy delicado ese asunto no podemos mentir para hacer negocios no podemos mentir jamás pero tampoco tenemos que decir todas las cosas que nos salen en la lengua para decir la verdad y destruir al mundo lo mismo libertad y orden a veces se contradice pero el judaísmo en Egipto a través de Egipto nos enseña cómo puede tener de alguna manera ética pacto con Dios pero sin que Dios nos obliga sino aceptarlo que el pueblo tenía que explicar que el Moisés por orden de Dios tenía que ir a explicar al pueblo y escuchar dos veces que el pueblo acepta es un momento que el mundo puede entender en una evolución hoy en día es mucho más fácil entenderlo pero en un mundo limitivo de hace tres mil años era muy difícil o de no libertad pero podemos formar una sociedad que entiende las lógicas de la ética y ser éticos sin que alguien nos exija hacerlo entonces de alguna manera es algo un hilo muy delgado que pasa entre esas dos cosas siempre se habla en todas las charlas de ayudarnos uno al otro como palabras de la acción debe haber el estudio para poder conectar el concepto ayudarnos uno al otro excelente 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 quien lo hizo esa pregunta Raquel no se si todavía está aquí pero excelente en otras palabras en Colombia si hay alguien que en Colombia ahí dicen puro kilín kilín nada de paletas hay mucha gente que hablan pero que en realidad no hacen nada eso sí esa es una pregunta una pregunta o no tanto pregunta como una afirmación triste que hay muchas palabras en el mundo si otro día al llegar todas las palabras que se escuchó de ayudar uno al otro ya nadie necesitaba más ayuda porque nada es con las palabras pero lamentablemente con las palabras no se puede solucionar las cosas sino con acciones sí en realidad eso es lo que parte de mi vida trato de hacer de enfocar en acción cuando pasó la tarjeta del volcán había mucha gente que hablaban de construir casas muchísima gente y todos por el buen corazón todos todos querían ayudar y cuando nosotros también dijimos entonces le dije a un amigo mira qué tal si vamos a buscar un lugar donde se puede construir me dijo pero no tenemos nada sí pero vamos a buscar vamos a buscar llegamos al primer lugar a un terreno en Escuintla me dice mira aquí bueno qué costo tiene esto y esto bueno si ustedes pagan hacemos un contrato eh señor espérate no tengo el dinero ah si no tienes dinero por qué me haces perder el tiempo y llegamos al segundo lugar al tercer lugar y así hasta que llegamos a un lugar que le dije mira era el último lugar porque mi amigo ya estaba enojado me dijo ya no tampoco todo el día aquí entonces le dije mira un trato dame 10 lotes pequeños para construir empezar a construir yo te prometo de alguna manera pagarlo no sé cómo pero de alguna manera pero yo te aseguro algo empecemos y vas a ver cómo todo se va a llenar y empezamos con una casa llegaron medios le dijeron ¿qué dices? y esto está todavía en fin le dije yo no quiero hablar todavía porque no hicimos nada yo quiero hacer acciones y esto van a hablar y hoy en día estamos casi llegando a mil casas y hay escuela que se está construyendo ahí la clínica ya está tenía que inaugurar el mes pasado pero por el programa no lo inauguramos pero está construida un centro de de lugar de ambiente social tenemos cancha de fútbol cancha de básquet tenemos diferentes cosas que trabajan ahí mire muchas cosas me volvió un lugar ejemplar también con una acción pequeña ¿qué queremos? a veces queremos hacer acciones grandes y al final con buenas intenciones pero al final quedamos sin nada lo que debemos de hacer es empezar con una acción pequeña y eso nos va a dar una acción pequeña pero con una visión grande si uno quiere hacer una acción pequeña no lo va no se va a motivar y al final no lo va a hacer la acción tiene que ser empezar pequeña pero la visión tiene que ser muy grande esto le va a dar motivación el motor y de ahí la acción va a hacerlo y gracias a Dios le puedo decir que en esos mismos segundos que estamos hablando en diferentes lugares en Guatemala por ejemplo en Santa Rosa y esto se están repartiendo alimentos a gente que necesitan en esos segundos ok y así hay muchas cosas muchas acciones que se están dando a través no todo es fácil ahora tenemos diferentes lugares que quieren ayudar pero pasar de un lugar al otro se volvió complicado no es tan fácil el mundo se ha complicado con temas de mover y vuelos y todo esto pero pero sí se logra se logra las cosas cuando uno empieza con una acción pequeña con una visión grande esa conexión le va a dar éxito y a todos y todos pueden en cada lugar que pueden empezar algo van a ver el éxito que pueden llegar a eso hay muchas cosas que no se logró yo en mi vida también traté de hacer cosas y no se logró y muchas cosas que no se logró pero había lugares que sí y cada lugar que se logra y aquel que salva una alma es como si fuera salvando un mundo entero entonces concentremos en visión pequeña en visión grande y para adelante porque hay mucho que hacer y hay muchas cosas que se puede hacer yo le dije también a un amigo que me preguntó bueno dijiste que hay que ayudar yo no tengo dinero yo no tengo nada ¿cómo puedo ayudar? le dije tú tienes 15 quetzales que son 2 dólares disponibles me dijo eso lo puedo conseguir bueno vaya a comprar una mascarilla y regálalo a un señor mayor que lo necesita y está en la casa y no puede salir y no sabe dónde comprarlo vaya a empezar con eso y ¿saben qué? después después lo hizo con 5 máscaras después vio que hay otra necesidad y agarró unas bolsas de comida y después alguien lo vio y le ayudó con más y con más y repartimos más de 10 mil mascarillas y más de 4 y así ¿con qué? con una mascarilla con 2 dólares entonces se empieza y se logra en grande bueno y Dinah si Dinah claro Dinah también muy influyente era la suegra de José ustedes saben que según la tradición José sueña tiene un sueño que 11 estrellas se acosternan a él ¿por qué 11? porque eran 11 hermanos pero y Dinah ¿por qué no aparece en el sueño? porque después José se casa con la Osná ¿quién era Osná? la hija de Dinah entonces Dinah se volvió la suegra de José entonces José ni en sus sueños podía soñar que su suegra se va a postremar ok excelente charla muchas gracias ojalá puedan editar el video claro que sí lo vamos a editar y sacar los egipcios que entraron dentro del programa para volverlo a lo mejor saludos desde Guatemala hablando de Guatemala así salido saludos vale la pena mencionar que no iban nada más judíos iban todas las razas claro claro tiene toda la razón tiene toda la razón así es así es y eso sigue pasando el día de hoy tienes toda la razón ¿quién es? Hannah tienes toda la razón eso sí y y por eso los mensajes de la Biblia no es para los judíos nada más es para todo el mundo porque son relevantes para cualquier persona porque finalmente somos familia y llegamos del mismo lugar encontré una tradición un midrash que dice que cuando Dios creó el humano escuchen bien algo bonito cuando Dios creó el humano entonces agarró polvo tierra sin conectar ahora con la clase de la evolución ¿sí? pero la metáfora que está en eso agarró tierra de todos los lugares del mundo y de eso hizo el humano ¿qué quiere decir? ¿para qué? para que nadie del mundo va a decir mira yo soy mejor que vos no, no sos mejor somos del mismo lugar llegamos del mismo lugar así que tranquilos cada día luchamos en nuestro Egipto en el interior así es pero uno debe tener Moisés adentro también no pensar que Moisés estaba una vez en la historia y luchado sino Moisés es algo que tenemos toda la vida como dije siempre el la Biblia es como nuestro espejo nosotros somos parte de esto y es el de alguna manera es nuestro espejo nosotros vemos dentro de la Biblia a todos los personajes vemos a nosotros y tenemos que reflejar dentro de eso gracias desde Perú muchas gracias muchísimas gracias ha sido un verdadero placer también muchas gracias a Diego y Diana muchas gracias bueno si no hay otras preguntas y otros comentarios nada más te voy a decir algo interesante todas las clases siempre que doy el zoom siempre pasan al facebook en automático y justo esto había un problema al principio y no se logró y ahora entiendo por qué gracias de todas formas todos aquí somos personas llenas de liberación así es así es se llaman ángeles entonces también palabras de ángeles son personas excelentes y estoy seguro que cada día podemos ser mejores no mejor del otro sino mejor del día anterior esa es la misión y la visión que tenemos todos los días y lo podemos hacer lo podemos hacer porque si un pueblo de esclavo pudo salir de Egipto pudo caminar en el desierto tanto tiempo seguramente puede eso le quiero mostrar un video pequeño sobre lo que recibimos en el monte sin ahí a ver Daniel me escucha nada más un video de 40 segundos pero nada más me tiene que dar autorización ya está en trauma que que uno pone ahí estoy tratando de ah ok a ver trata un segundo no todavía no me pusiste en grande eso sí más bonito pero vamos a ver bueno si no no pasa nada pero es un video lindo de algo de 40 segundos pero para mí tiene un mensaje atrás a ver si hay un mensaje se dice host a ver si gracias sabemos que el camino no fue fácil así es tampoco tenían ways mira que tardaron 40 años ahí en el desierto no era pero bueno vamos a hacer esto un segundo un segundo un segundito ok un 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 ¡Mamoche! ¡Hit! ¿Por qué le mostré esto? ¿Por qué le mostré esto? Era parte de lo que tenemos que aprender y esos 10 motivos en realidad que se volvieron de repente 11, nació un motivo ahí dentro de la clase, se volvieron 11. Y en algún momento voy a sentar para escribirlo, así para que lo tengan también escrito y lo voy a publicar pronto. Pero esto para mí muestra que no nada más la salida de Egipto es importante. Mucho más importante entender por qué entramos, cómo entramos, por qué salimos y el camino. Todo esto son parte del GPS de la enseñanza. No nada más las palabras, no nada más las obligaciones. Porque más de todo no es nada más qué cumples, sino es cómo lo cumples. Es mucho más importante. Y eso es lo que creo que aprendemos de Egipto y de todo esto. Vamos a ver. Gracias por abrir un poco. Desde Sevilla. Uh, ahí espero que están muy bien. A ver si hay otras preguntas. Bueno, Ram Daniel, creo que estamos bien. Si quieres, es que yo le voy a pedir algo del Rabino Daniel para también decirnos algo así sobre ese tema o sobre cualquier tema también. Para que sepan que el Rabino Daniel, para lo que lo conocen, ya lo conocen, pero lo que no conocen, aparte de saber mucho de la Torah, sabe mucho de historia y de muchas cosas interesantes y detalles que no conocemos. Entonces estoy seguro que también sobre ese tema me puede enseñar a mí algo y también todos pueden escuchar. Gracias a los rabios, pues no, bueno, más que nada, darte las gracias, darle las gracias por este shiur tan increíble que nos ha dado. Sabemos que hemos tenido problemas técnicos, pero los hemos podido solucionar al final de gente que de alguna manera quiere impedir que nosotros terminemos estudiando Torah. Pero la realidad es esta, ningún virus, ni ningún antisemita, ni ninguna persona malintencionada, ni nada nos va a parar de seguir estudiando Torah, de seguir haciendo mitzvot, de seguir pues con nuestro camino, con el camino de la Torah. Y lo más importante, a final de cuentas, es como tú dijiste, este es el GPS, es la tradición, las mitzvot, todos estos son los que nos están marcando el camino y estamos agradecidos más que nunca por esta tradición que nos marca ese camino y por la comunidad, por la gente que lo transita con nosotros. Que en Besrat Hashem tengamos únicamente Besorot Tobot, que tengamos buenas noticias y que se acabe todo esto pronto y nos podamos reunir todos juntos otra vez en comunidad. Abre tu micrófono, lo tienes apagado. Bueno, en realidad era algo de pantomima, pero en verdad muchas gracias. Y algo pueden contar que trataron de molestar, trataron de impedir el mensaje, pero se logró. Entonces... Se lo podemos contar a los nietos. A los nietos, la salida del Zoom. Si en algún momento vamos a comer el chocolate este que tiene muchas vacas pequeñas ahí del dibujo, que parece el Zoom de las vacas. Entonces, para que... Me dice, uno me dijo que en algún momento los nietos de nosotros van a caminar al súper y la mamá va a tener una mascarilla antes de Pesach. Y le van a decir, mamá, ¿por qué antes de Pesach pones mascarilla en la compra de los productos? Y ella va a decir, porque los abuelos también lo hicieron y nosotros seguimos la costumbre. Así que siempre hay cosas que contar y hay cosas que hacer. Pero, bueno, es otra cosa. Hay que poner en los periódicos de mañana, en toda la prensa, que el nivel de antisemitismo subió. Y hasta una clase en el rincón del mundo lo querían molestar. Eso te lo encargo a ti. Listo. Bueno. Gracias, gracias. A ver, hay algo en el chat, a ver qué pusieron. ¿Puedo transportar la mascarilla en Shabbat? Uh, es una pregunta linda, Raquel. Si podía transportar la mascarilla en Shabbat, transportar en la mano, tal vez no en lugar que no se puede, pero en la boca sí, porque es algo importante para salvar vidas y esto, para evitar riesgos de vida. Entonces, si se vuelve parte de eso, se vuelve como lentes. Por ejemplo, no hay ningún problema. Dice Dafna que, disculpe, no contesté su pregunta. Perdón, perdón, la mujer siempre tiene razón, pero no vi la pregunta. ¿Dónde está? Perdón, Jam Daniel, pero aquí que... Habla sobre, ya te la digo. Dice, dice así la pregunta de Dafna. La pregunta de Dafna dice, ¿Podría, por favor, explicar la relación de los 49 niveles de impureza con la salida de Egipto? Uh, es increíble. Vamos a... ¿Están listos para dos horas? No, pero le voy a decir, es una pregunta muy linda, muy importante de hacer. Bueno, primero, qué bueno que sabe que está conectado para eso, no es nada más para contar, esperar. Con el permiso de Daniel y con todo lo que quedaron, le voy a decir, para mí, una de las cosas que... Para mí es nuevo, ¿sí? Yo le digo nuevo de los últimos días, ¿ok? Hay una discusión tremenda entre los... Había una discusión entre los saduceos y los fariseos. Es decir, ¿cuándo empieza a contar el hombre? ¿Desde el primer día después de Pesach? ¿O del primer día después de Shabbat, en Pesach, en domingo? ¿Ok? Entonces, los saduceos dijeron en domingo, los pueblos... Estos dijeron que los sabios del Talmud, los fariseos, dijeron que también el yontor de Pesach, entonces, se considera Shabbat. Entonces, después de eso se empieza a contar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la discusión de ellos? ¿Cuándo se empieza? ¿Cuál es la idea importante? ¿Qué importa? Bien, bien. La conexión de los dos eran que la conexión del hombre tiene que ver con la maná que bajó del cielo. Y para esa discusión, según los aduceos, la maná empezó a caer en el domingo de la semana. Entonces, hay que empezar a contar el día domingo. Según los jajamín, los sabios del Talmud, la maná dejó de caer, según el libro de Josué, en el día después de Pesach, en 16 de diciembre. ¿Cuál es la discusión? Escuchen algo tremendo. Según los saduceos, nada más que Dios da, hay que decir gracias. Punto. That's it. No hay que discutir. Dios dio la Torah escrita, punto. No se puede interpretar. Por eso ellos creyeron nada más en la Torah escrita, no la Torah oral. Ellos siempre eran más estrictos. Por eso les digo, la gente más estricta a veces son saduceos. No es que saben más. Son más estrictas porque no conocen y no quieren interpretar. Ellos comen frío en Shabbat y no caminan en Shabbat y no salen del lugar de Shabbat. Y diferentes cosas que hacen mucho más estrictos porque no quieren interpretar como sabios del Talmud, que dijeron, se puede perder de antes y dejarlo prendido. Y diferentes cosas así. Entonces, los saduceos se empiezan a contar cuando empezó a bajar la maná. ¿Por qué? Porque ese simboliza lo que Dios da. Y eso que contamos, y con eso conectamos Pesach y Shavuot. Y llegan los sabios del Talmud y dicen, No, nosotros empezamos a contar desde que dejó de caer la maná. ¿Por qué? Cuando empezó a bajar el humano. Porque para salir de Egipto no es nada más. Dios nos salió de Egipto, pero nosotros entramos en Israel con el trabajo que hicimos en el desierto. Dios nos quiere mostrar, no nada más la salida de Egipto, bajar la maná, sino dejar de bajar la maná para llegar al momento que el humano tenía que empezar a trabajar. Y ese es el punto más importante para mí en esta discusión. Y no nada más en esa discusión. Miren que esa discusión de hace dos mil años sigue teniendo vigencia en el siglo XVIII cuando llegan el rabino Kalischer y Alcalá y dicen, empiezan a hablar del sionismo, que hay que empezar a actuar. Y después los esnúos, las organizaciones, el jovebetón, el juez de la civilización y todos, hay que empezar a hacer para llegar a Israel. Llegan los otros rabinos ortodoxos, ultra religiosos, salmer y algunos, y dicen, de ninguna manera, hay que esperar que Dios lo dé. La salvación tiene que venir de Dios. Y esa es la discusión. Gracias a esto, estamos en Israel con gente que empezaron a hacer también. Porque Dios ayuda a lo que da, ayuda a Él también. Si nosotros lo hacemos, Dios lo hace. Dice el Rey Rey, Dios tu sombra. ¿Qué quiere decir esto? En el Salmo 121, lo que tú haces, Dios responde. Si tú sos flojo y no quieres hacer nada, pues tampoco lo vas a hacer. Dios no es ministro de trabajo para ayudar a todos los otros. Dios nos dio el cerebro para pensar y para jugar y para hacer. Si nosotros lo hacemos, Dios cumple y nos ayuda y manda bendición. Pero como este señor, 40 años rezó el muro de los lamentos de ganar lotería. Y no, no, llegan los ángeles y dicen a Dios, Dios, dale. Después de 40 años, dale, por favor. Y Dios le dice, ya quería darle, pero ni siquiera ha comprado el boleto. Si uno no comienza, Dios no va a matar. Cuando el Moisés le dice a Dios, Dios, el pueblo empieza a gritar. Está atrás de los egipcios, no quieren matar. Y Dios le dice, deja de rezar. No porque el Atalcamudo ya se termina, el resto lo van a matar. Sino, deja de rezar, llegó el momento de acción. Actúen. Ya, lo saqué de Egipto. No, Egipto simboliza el favor que Dios hace. Hice plagas, hice todo. Ahora pónganse a trabajar. Esa es la discusión sobre la parte del hombre. Esa es la discusión más importante que podemos pensar. ¿Qué es más importante lo que Dios da? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que Dios nos da? Y por eso, para conectar desde que llegamos a Israel, conectamos con los 49 días. ¿Por qué son 7 por 7? ¿Y por qué tiene que ver? Acuérdenle de la clase que di, de lo que estaba, en las 7 cualidades de los sefirot, los 7 que están abajo, que hay que trabajar de mundos, justicia y todo lo demás. Entonces, son 7 al cuadrado, de alguna manera, trabajar de cada cualidad con el equilibrio de la otra también. Es decir, ser bondadoso, pero también con límites, también con eternidad. Para siempre, es tantas cosas que hay uno con el otro. Entonces, para recibir a Dios, también tenemos que ponernos también con pilas a trabajar. Ser, eso Dios nos da. Esa es la conexión de no nada más salir de Egipto, sino recibir la palabra de Dios. Y también, a través del trabajo que estamos haciendo nosotros. Dice que tiene que salir. Perfecto, ok, no hay ningún problema. Estamos, otra explicación de ese tema. Es muy profunda. Sí, tiene toda la razón. Hay que hacer otra charla sobre esto. Y sí, la verdad que hay bastante de hablar. Lo dije muy rápido, lo dije así, pero Dafna, tu pregunta es muy buena. De hecho, tengo una charla que di, está en mi página de Facebook, sobre la cuenta de Lomer, nada más. Lo di antier, creo. Está ahí. Creo que era viernes, tal vez. O jueves, no importa. Ahí está en mi página de Facebook, sobre la cuenta de Lomer. Está en YouTube también. Y ahí hablo un poco más de todo lo que es la cuenta de Lomer. Y otros puntos muy interesantes. Parte de esto, la cuenta de Lomer, que sepas, el tiempo tiene dos dimensiones diferentes. Hay tiempo de círculo y hay tiempo lineal. El tiempo de círculo, semana, mes, repite todo el tiempo. El lineal, el día, el año, no regresa. Es decir, el año 2020 o 5.780 va a regresar. Sigue para adelante, sigue corriendo. En la cuenta de Lomer contamos semanas y días para cumplir con los dos puntos del tiempo. Las fiestas judías tienen la dimensión del tiempo, del círculo, está la pesa, chavuoso. Todas las fiestas trabajan con el calendario de agrícola. También del tiempo de la cosecha, del tiempo de la siena y todo eso. Pero también de la historia, de lo que ya pasó y de lo que nosotros ponemos para vivir. Esa es una combinación entre el tiempo, el círculo, al tiempo lineal. De alguna manera conectar los dos. Y hay mucho más que hablar sobre esto, la verdad. Son temas muy profundos. Los voy a dejar ahí toda la noche, nada más hablando de esos. Pero igual, muchas gracias a todos por sus lindas preguntas. Gracias por su paciencia, a pesar de lo que pasó. Pero gracias a Dios estamos bien y vamos para adelante. Así que muchas gracias, Rabino Daniel. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Rabi Osef, por este shiur. Les rata Shem, el primero de varios. Así es. Pero si no me apagas eso, yo sigo hablando. Así que tienes que apagar. Bueno, nos vemos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.